ahora empezaremos con el proceso de limado realmente limado con el acrigel es muy sencillo primero utilizaremos una lima 100 solo la vamos a usar para definir nuestros laterales y dejarlos más rectos al igual que la punta en puntas es importante tener la lima totalmente vertical y recta es necesario sujetar el dedo de nuestra modelo de esta manera para tener más firmeza a la hora de limar no hay necesidad de hacer un movimiento muy rápido con la lima es un movimiento pausado para no llegar a dañar la piel para trabajar los laterales es importante meter la lima de los laterales ligeramente inclinada y luego colocarla totalmente vertical y limar hacia la parte de atrás de esta manera así logramos dejar rectos nuestros laterales sin llegar a tocar la piel de nuestra modelo con ella así vamos a limar la superficie de la uña de manera envolvente de esta manera subimos al área de cutícula donde es importante limar correctamente para sellar esta zona y que no se nos desprenda en un futuro de esta parte nuestra aplicación mira cómo esta lima nos ayuda mucho su parte circular para llegar a esta zona la inclinamos un poco para poder lograr mejores resultados en esta área limamos de esta manera toda la superficie de la uña para eliminar cualquier tipo de grumo que hayamos dejado al momento de moldear retiramos residuos con un bledo y ahora vamos a usar nuestra última lima nuestra lima esponja la forma de usarla es igual que la anterior esta es de manera horizontal de forma envolvente y sobre toda la superficie esta parte del limado lo hacemos para eliminar rayaduras de los limados anteriores y dejar pulida nuestra extensión en puntas laterales y faldones igual la vamos a pasar como si estuviésemos dando forma pero sólo es para que en caso de que nos haya quedado filosa alguna de estas zonas podamos avisarlas retiramos de nuevo residuos con nuestro bledo y miren cómo dejamos aún más definida nuestra uña ahora vamos a limpiar con sanitizante y una toallita de esta manera dando por terminada esta etapa de limado y